me da todo en concha y tu madre o si aquí está cari ya no enfrentamos metadón es hora de tener nuestro pequeño encuentro es hora de tener al robot estropeado no mal funcionamiento de programación venga ya ha sido todo un gran show una actuación alpia estaba engañando como una buena 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 cabros como están bienvenidos a un vídeo vamos con ya la parte 10 si no me equivoco y le quería dar las gracias por haber compartido el vídeo anterior porque llegó nada más y nada menos que a 759 visitas y con 26 likes chiquillos muchas pero muchas pero muchas pero muchas gracias de hecho que todavía necesito los shows no hago nada de eso así que muchas muchas gracias de las agradece mucho el apoyo vamos a seguir la misma dinámica del vídeo anterior a ver si fue eso lo que nos llevó al éxito o no ustedes ya saben de qué dinámica estoy hablando así que vamos llegamos hoy me acordé no sé por qué música tan alegre si nos mandamos la mea caga power nos pidíamos a nos pidíamos a a toriel a la polona de sanz mira vamos a ver qué hay acá me dijeron que había un objeto más barato tampoco lo voy a mentir y efectivamente mira mira esto va a hablarle acerca de ustedes siempre dice que ella me mejora sobre su mercancía lo que venden adentro es digo súper mega caro pero o sea lo que nosotros encontramos es súper mega barato deberías o sea súper mega comprar lo nuestro le falta miami amar ahí origen de mercancía digo dios donde podrías conseguir armas o comida le encontramos no pero hueón es basura muy justo está hueón nuevo de donde conseguimos la basura pues de la tienda de basura de de waterfall y a de donde no encontramos el maniquí que casi nos quiso matar muta aquí está el maniquí de toriel hueón pues un maniquí de entrenamiento normal creas arroz le das un poñado suma aquí con todas tus fuerzas se siente bien e no sobre metatón o por dios me está todo él es mi esposo robó y así de hecho él es mi poco creo que las dos epa poliamorosas solo que o sea él aún no lo sabe y así me da todo un huevo me cae muy bien yo creo que no lo vamos a matar o sea la doctora alpis construyó metatón cierto o sea eso es lo que te dicen pero sea metatón siempre actúa así ser creado fuera su idea de algún modo e incluso después de que fue construido como si alguien fuera una vieja amiga pero ahora sea ya no son amigos a diferencia de brit y yo mejores amigas dice dice que por siempre amigo verdad un viejo o por dios me da todo el día entendí alpis o por dios o por dios alpis ella solía vivir en nuestra calle ella era como nuestra hermana mayor digo o sea si tu hermana mayor te lleva a pasear el basurero nos mostró lugares más cruel para encontrar basura se la pasaba coleccionando discos con caricaturas raras y luego se dice lo que no la vemos hace siglos bueno calidad de tiempo o sea al fin siempre a o sea pensando que algo de un súper bombón as corte seguro que un humano bueno yo sigo pensando lo mismo o sea estoy muy segura de ello hizo a metatón para o sea para presionarle y así un robot con a un robot con alma web un robot con alma entonces después de ver a metatón asco le pidió a ella hacer cosas científicas para él pero nadie o sea ha visto algo que haya construido hoy en general debe o sea pasarse encerrada todo el día o sea había un poco amiga como nosotras sobre asco nuevo o por dios es un poco peludo y adorable es una bolita de pelo ya quizá no humano o sea amo al tipo es tan agradable y así dios dios o sea es tan 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 ansiosas por la destrucción de la humanidad what ya va a comprar le podemos vender gracias gracias pero necesitamos nada o podría conseguirnos una gran burguesas pues no necesitamos nada espera te pago mil de oro si consigues que metatón firme mi trasero hola me da donde hagamos negocio brother es hora pistola hoy he visto ya tengo plata lo que esto no incluye balas power y los mordidos weón sobre vaquero 12 pensamos mayor ataque a los opa me interesa y esto también me interesa tiene demasiado permiso o sea hasta pronto y así vamos a equiparnos acá sombrero vaquero info bueno nos da 12 también aumenta el ataque en 58 es un alta web usar y lo que vamos a hacer ahora caja dimensional a vamos a colocar el delantal manchado vamos a colocar el tutu viejo y las gafas españadas también o no puede ser gafas españadas y vamos a comprar power hola hola que tal quiero una pistola sí 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 allá estoy bien hay de igual que las obras nunca ocupado las obras de pero la verdad pero yo somos que son buenas pistola info una pistola un revólver no tiene munición 12 ataque debe ser una debe ser usada de manera precisa el daño será ova no pero vamos a comprar igual objetos zapatos de ballet hoy quita mucho más que los zapatos de ballet esto lo vamos a mí no podemos tirar las cosas no pero no lo vamos a tirar porque creo que quizá lo podemos ver más adelante va a guardar vamos a guardar salvar papá 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 pero esta buena me recuerda al del full metal alchemist bueno este ascensor va directo a la capital pero ha dejado de funcionar el hotel está haciendo lo que puede para como restos a todos los que estamos encerrados aquí o por dios amigos si no llegué de casa esta noche aún creo que puedo que queda algo de pieza fría en mi sala del tesoro podría calentarla se la borbarán todo que amigos como vamos a estoy indignado el asesor está en uso creo que la calle tiene un carnet de atón power cuál es la hamburguesa me pagaba mil se acuerdan voy a ver si se la puedo vender después puedo vender amigo porque este tipo me quiere vender cosas esto es un resto que te crees que eres y papá pero te vas a importar miniatura bueno hablar lo siento va contra la regla a feo no que tengas un brillantesco día adiós amigo hola belleza si lo sabemos la ciudad no está funcionando por este incidente las habitaciones tienen una tarifa especial no me es amigo si cambia idea hacerlo saber este como el el esto ya hablamos allá es como el hotel de metadón para matar a tratar a tratar a tratar a tratar a quitar las piezas puestos no algo servicio habitaciones tiene mi te decimos que sí sí de eso nada a lo no y bien a feo ahora no te lleguen la wea algo a servicio habitaciones tiene que es pura wea hoy es algo arrastrándose parece que puedes pasar por qué pasar poner recibe no perdió el estudio de perro a no ya hola parece ocupado para en el sucio más de lo que limpia power para ver permiso viga núcleo para acabamos no creo que aquí me ring ring y eso quienes son aquí no debería haber nadie o bueno no podemos preocupar no entendí ni una mierda lo que hice para papá 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 si era esta altura el vídeo chiquillos digan pan con creo que hay que pan con queso si no digan cuchuflí cuchuflí hay ring ring vale ya hemos llegado está listo usar el ascensor para subir al nivel más alto del núcleo y por aquí no hay nada para para rin rin oye porque no pruebas primero cuidado creo que la caiga y maddie sale de sombrero mierda son hoy pero quito caleta igual alakazam oso oso oye oso oso o le quité 104 bueno oso oso a todo esto le gusta ver esta pelea yo nunca nunca le he preguntado si le gusta ver esta pelea yo lo hago no más oye soy de nivel eso estuvo cerca que hacen por aquí monstruo quiero decir no hay ningún problema verdad solo que continúa hacia adelante voy a ver el ascensor estoy seguro que el ascensor no funciona no es claro ve a la derecha y continúa el resto voy a hacer la derecha rin rin donde se viene de donde viene esa fuerza debería poder pasar por aquí bueno al fin de acabo tomé la decisión correcta gracias alfis por nada supongo ding ding parece que no puedes continuar si no puse el interruptor pero esos láser se extirirán si lo hace creo que es vendrá en el siguiente orden naranja naranja azul entiendo muévete hasta el último ya perfecto pero hueón papapapam ding ding dios mío está bien siento haberte dicho mal el orden todo saldrá bien solo continúa por la derecha y bueno no le voy a hacer caso alfis en ni una hueá un cruce a este tipo la derecha vamos a la izquierda bueno era por la derecha hay que hacerle caso king king o night 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 nadie un disparo en el hocico no te calme buenas noches buenas noches oye primera gente primera persona pero primera persona que me dice buenas noches pero de buenas noches nada goodbye goodbye a un pero amigo de agresión de mierda hueón y aquí no perdonamos a nadie hueón ring ring está bien porque no ha sido por la derecha vamos confía en mí y ya igual ya hablamos el caso de ahora en adelante vamos a hacer caso papá 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 hueón más láseres vale esta vez no meteré la pata voy a existir los láseres para que puedas pasar no no se va a ser la puta la hueá no puedo jugarlo está bien las tengo todo bajo control voy a existir la energía del nodo por completo así podrás que le he puesto que vas a activar esa hueá y el puente va se va a ir el puente venga vamos oye son habladores hueón o pero mira todos son las no hueí la energía se está restableciendo por sí misma maldita sea se supone que no diría pasar esto yo la voy a volver a desechar vale no se preocupe amigo a ver la concha de sumar dios mío también no me puedo meter la energía no no esto ya está hecho sigo un poco más adelante ya igual está está ahí sí restablece la energía por favor ring ring lo ves lo tengo bajo bajo control todo está bajo control tranquila amiga confío plenamente en ti ring ring ahora tiene que no lo sé esto se parece a mí y se fue salvamos continuamos gente tenemos tiempo de sobra que hay acá a mí no podemos venir para acá para papá a perfecto tenemos dos disparos ahí está ahí está lo logré lo logré ya he hecho la van a ver en cámara rápida porque no no sé cómo la nave de alguna manera lo van a ver pero por acá podemos ir por arriba no está 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 podemos ir por derecho que esto hay glamour gran burguesa dentro de la papelera lo toma ya mira se la vamos a llevar a la a la a la mina está vamos a tomar un heladito esas caras son naturales tus peces se han rellenado gran burguesa la tomo la tomo amigo has conseguido una gran burguesa se le voy a dar a a las minas a mirar si voy para abajo llego al o no me perdí me perdí volví no me perdí sigo derecho papá 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 para para yo guiamos yo guiamos yo guiamos yo guiamos no yo guiamos nada hola boom adiós no te metas conmigo bueno debe de ir conmigo amigo oso oso oye pero había una más difícil o no ahora te quiere rendir pues eso lo he puesto hipócrita estos hueones me atacan primero después pide no hoy no me mates la callaban para mí ya voy a omitir esta puerta porque creo que esta puerta hacia donde tengo que ir voy a seguir derecho para ver si voy a investigar un poquito más hoy hoy salía final block era la última hoy estoy ganando mucha experiencia weón papá papá para 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 mira otra hamburguesa no hoy genial esto claramente ha conseguido 100 de oro ya voy a ver si capaz para acá a la izquierda hay algo más para papá 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 para para papá 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 que voy a la izquierda hay pero esta final rodilla vamos a la primera página proguit no me arrepiento au ao o sos o listo ha ganado mucho experiencia en multa multa no sé como que quizás debería devolverme cierra los ojos open your eyes que cierra los ojos amigo abre los ojos osso hoy no había nada más difícil para pam 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 cierra los ojos osso 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 y hasta está más difícil y ahora adiós a la casa oye que pasa si me meto acá ya me saca la chucha adiós nos vemos papá papá para para se puso psicodélico esto para para pam pam ese es el ritmo ya lo tengo dominado ya voy a devolverme voy a guardar y si es un boss me salgo si no es un boss me va marcando pero voy a guardar por si acaso papá 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 para para papá 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 voy ya oye y te esté a ser buena gente con ello ellos no quisieron escapas gracias vamos a guardar de nuevo la caiga me da todo en conchito madre o si aquí está cari ya no enfrentamos metadón no enfrentamos a metadón es hora de tener nuestro pequeño encuentro es hora de tener al robot estropeado no mal funcionamiento de programación venga ya ha sido todo un gran show una actuación al pia estaba engañando de como como reactivó puzle desactivó los ascensores me pidió que te atormentara todo para que ella pudiese salvarse salvarte de unos peligros que no existen todo para que no está esperando fuera de esta sala durante nuestro combate no se interrumpirá hará como que me desactiva salvarte de una vez más así es de esa forma ella sería la reunión de tu aventura la tendrás en tan alta estima que podría conversar este de que no te marches es o no sabe y estoy cansado de esta farsa tan predecible no tengo ningún deseo de llegar a los humanos nada más lejos mi único deseo es entretener después de todo el público merece un buen show verdad show time y que es un buen show sin un gero argumental hoy que está la junto al pisculeado y la puerta se ha cerrado sola reciente gente la programación anterior acaba de ser cancelada pero tenemos en el episodio final que os volverá locos grave auténtico acción real sangre de verdad en nuestro nuevo show el ataque el robot de asesino voy a tratar de atacar a ver de que no lo podemos atacar como que falle weón si fui yo quien reorden no fui yo quien trató a todos para matarte quien contrató a que si weón aunque para ser sinceros era un plan corto de miras te que voy a decir siempre es el mejor matarte yo mismo por eso está aquí amigo toma pum 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 no sabe lo que es actuar pum ya pero que puedo hacer cari te he visto luchar eres débil si sigues adelante asgord tomará tu alma y con tu alma asgord destruirá la humanidad pum 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 Metatón. ¡Piedad, Metatón! Es el arte de que siempre había soñado. Cientos de miles. No, millones de humanos. Me verán. Metatón, yo lo único que quiero es que tú seas feliz, amigo. Ey, ey. Voy a ocupar el residuo de perro. Usa el residuo de perro. Deja de usarlo. Una atmósfera que te cubre la sala. Puta, la weá, no pasa nada. ¿Y qué si hay gente que debe morir? Así es el puto del espectáculo, baby. No sé lo que está pasando ahí dentro, pero... No te rindas, ¿vale? Hay una forma de vencer a Metatón. Y es un trabajo en proceso. Así que no me juzgues. ¿Sabes que por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque... Ah, mira. Si consigues, si quieres... Puedes hacer el botón. Será vulnerable. Te tengo que irme. Dar la verdad, pero weá. Le hice a Metatón que tiene el espejo detrás suyo. ¡Oh, un espejo! Siento, tengo que estar en perfecto trabajo para nuestro gran final. No veo dónde está. Acá va. De pulsar. Me diste. Oh, creo que nunca me había rido de verdad. Tanto por un jueguito, weón. ¡No, Metatón! Pero caíste en el viejo truco, weón. De... De... ¡Toc, toc! ¿Quién es? Ah, pero active la máquina sexual, conchito madre. ¡Oh, vaya! Si has pulsado mi metatón, esto solo puede significar una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo... Altisculia, weón, me reaccionó. ¡Qué grosero! Por supuesto para ti, ardía en deseos de enseñarte esto desde hace tiempo. Así que, te daré las gracias por... Con una generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... ¡Absolutamente maravillosos! Pero este weón es como una emo... La weón. Metatón X hace su estreno. ¡Giro talón! ¡Dale! Te giras volando de la audiencia. La audiencia desea tu expresión... ¡Pero weón! ¡Luke, cabra, acción! ¡Más 100 de justicia! ¡Más 100 de justicia! ¡Pero weón! No tengo... ¿Es sala de perro? ¿Te acaban de sala de perro? Es literalmente basura. ¿Tú puedes hacer... ¡Weón! ¿Qué? ¡Fantástico! ¡Romance! ¡Trama! ¡Acción! ¿Y cómo ven eso a Metatón? ¡Oh! ¡No le quito vida! ¡Fantástico! Pero ¿sabes qué? Metatón me cae bien. No lo quiero matar. Aunque Metatón me quiera matar a mí. Pero yo voy a ser... ¡Metatón! ¡Piedad, Metatón! Son días a la cámara. Es que... Metatón, ¿cuánto contenido le ha dado para matarlo? ¡Ah! ¡Perdóname, Metatón! ¡Esto va a ser una reacción! ¡Ah! ¡Que soy imbécil! Eh... No entendí. No entendí. Ha buscado toda tu reacción... ¿Por qué no te enseñan el mío? Ya de paso. ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma, Metatón! ¡Toma, Metatón! ¡Metatón, reacciona! ¡Metatón! Eh... Tendré... No tengo las horas, pues, güey. Per... ¿Perrito? ¿Me he comido perro? ¡Oso, osos, osos, osos! ¡Oso! ¡Wow! ¡Pedóname! ¡Oye! ¿Pero qué... ¿Qué tal eres en la pista de baile? ¡Un genio, mi amigo! ¡Po, po, po, po! no entiendo objeto pero sobras te come la comida de la basura ha de mantener el ah mira soy un maldito genio ya entendí y aún me da toán perdóname pero eso me hizo mierda power el público le asco ya bueno si no me perdonan aquí a cinco turnos más me lo piteo feliz descanso tendré que hablar con metatón alardear dice que no será golpeado pero voy a ver la calle y si nos inseramos de todo corazón metatón este fue tu primer error pero me estoy pidiendo no me lo quiero pitear perdóname pero me estoy pidiendo metatón sin querer queriendo ey que pasa un heladito un heladito a la wea pan 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 para eh pero si no contesto nada y me quedo así porque claro le estoy dando audiencia pero claro y si no tiene audiencia voy a voy a voy a hacer eso ya al final no me di en medio baja pero hay que esperar mucho vamos acá y metatón perdóname si no te voy a matar weón una que hamburguesa hoy me hueón no me comí la gran hamburguesa por nuestro chute vamos ah si viene el rewind cierto ah no perdóname un metatón por la chucha metatón plus cámara acción ya de veras quieres que la humanidad perezca o es que crees tanto en ti mismo perdóname metatón por la concha de su madre somos tu yucari pero quiero que ambos sabemos quien va a ganar ah mira usted tiene que poder de la estrella de la humanidad buena esta me interesa esta me interesa oh conchito madre toma mierda toma mierda toma metatón toma metatón entonces eres tú la estrella de verdad puede proteger la humanidad metatón no te quiero matar puta la weá metatón por la concha de su madre weón voy a morir urr urr fido de 30 años salga los vídeos de fisitario del paquete y pones algo de agua en la olla pero weón y esperemos que hierva el agua le quité toda la serie de estabilidad está hirviendo coloca los vídeos en la olla faltan cuatro minutos para que los pies pero bueno faltan 3 pero le quité toda la serie perdona me meto todo por la chucha vamos bueno son los informeciales los informeciales faltan dos minutos para que los vídeos estén listos falta un minuto para que los vídeos están listos los vídeos están listos me lo puedo comer ahora no sabes bien agregadas al sobrecimiento el saborizante mejor no es genial pero sí mejor 4 veces me dio la web tanto huevo a cuatro veces capaz para papel papá 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 que esta webqués no la calle papá 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 si no voy a la chucha papá 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 perdón perdóname por las chuchas no tengo que curarme oh weón perdóname metatón por la coche su madre estoy tirando mi moldecito pam 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 y esta web fácil esta web fácil esta web fácil dale pasa dale pasa pum cambiamos pasa pum cambiamos ya perdóname metatón por la concha de tu madre perdí 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 metatón por la chucha por la mierda ah mira nice bueno estaba como puta la web web de que se estonó pero creo que el juego dice yo si quedas a morir pero ya no me quejo tanto matamos de joven o metatón hay que metatón luz cámara acción de donde démole demora dwelling con lo que quiere pero hueón pa pa papá papá pa está papá 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 ya ya sabemos que esa hueá hay que pegarle aquí vamos aquí como aquí vamos aquí vamos mundo Ah, mira, si no me muevo no me pegan Ah, que soy huevo, sí, me sacaron la mierda Dale, 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 dale Un, dos, tres, cuatro Oh, eso no es el externo de expulsarme que haya extraído tu declarado Los lags, amigos Eh, eh Eh ¿Qué es lo que más te gusta de Metatón? Bien, te ha ganado una estrella Me trató de un guardo a tu reacción para futuros usos Fantástico Me trató de estar en una batalla legendaria, weón Tú lo quieres, yo lo quiero, así que démosle ¿Por qué no te enseñé ya el enemigo? Toma, mierda, toma Toma Toma, mierda Toma, mierda Un heladito Pero qué tan hábiles en la pista de baile Weón, seis membres Ya me sé todo tu secreto, brother Pam, 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 pam Facilito. ¡Pum! Esto es dinamita, you know, brother. Metatón, creo que ya estamos en la misma sintonía. Me voy a curar, por si acaso. Te comes. Le da asco, me da lo mismo que le da asco. Es hora de una pausa publicitaria. Feliz descanso. Pa, 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 pa. ¡Pum! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Toma, Metatón, toma, Metatón. Toma, Metatón. ¿Qué vamos a hacer? Posar. Pese a estar herido, posa dramáticamente. La audiencia aplaude. ¿Mi brazo? ¿Quién necesita brazos? Con piernas como esta. Ay, pum, 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 pum. Y nos quedamos acá. ¡Perfect! Pa, 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 pa. ¡Pum, pum, pum, pum! Dicito una mierda. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, me quedo qué! ¡Ja, ja, ja! Comida de astro, papu, come. Te come la comida astro. ¡El show debe continuar! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Drama, acción! You know, brother. Ya está fácil Vamos a dejarlo herido Casi para la caga Y lo vamos a perdonar Es que tanto confía en este mismo Amigo, yo confío plenamente en mis capacidades Ay, me pegué Ay, ay No lo vamos a rematar, sí Qué inspirador Bueno, Kari, somos tú y yo Creo que ya sabemos quién va a ganar Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad Toma mierda Es que dispara muy despacito, po, weón Ah, bueno, igual la maté Entonces ¿Eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? Pa, 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 pam Pa, 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 pam Hay que jugar la inteligencia igual No, no va a tanquear todos los golpes Que es lo que hemos estado jugando En última ¡Ah! ¡No sé hablar! La va a pegar despacito para no matarlo Ya, ya, lo dejamos crítico ¡Ah, que la cagué! ¡Pum, pum, 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 pa! ¡Pum, pum, pa, pa! Perfecto Me da don Te perdono, me da don ¡Aguila que hagué! ¡Bueno, ¿qué va, perrito? ¡Wow, wow! Bueno, creo que lo... Bueno, ahí nos matamos... ¡Metatón! ¿Con qué voy a hablar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero que aquí puedo... ¡Ay! ¡Oso, oso! ¡Caumetatón, por la chucha! ¡Pa, pa, 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 pa! Me voy a curarte, ¿no, por si acaso? ¡Pa, pa, 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 pa! video instantáneo, ya, esto es más rápido, pa-pam ¡Vámonos de voz! Con este fantástico 4 PS, weón ¡Pierda! ¡Metatón! ¡Por la mierda, weón! ¡Oh, Metatón! ¡Estos son tu último! ¡The last one! ¡No, la queremos cagar! ¡Metatón! ¡Por la ch... ¡Por la ch... ¡Por la ch... ¡Por la ch... ¡Metatón! ¡Recibe, perro! ¡Mmm, qué rico! ¡Oh! ¡Mira esa audiencia! ¡Lo logramos! ¡Nunca había tenido tantos espectadores! ¡Hemos alcanzado la cifra de llamada telefónica! Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo, antes de que abandone el subsuelo para siempre. Veamos quién llama primero. ¿Soy yo? ¡Hola! ¡Estás en directo! ¿Qué deseas decir en nuestro último... en nuestro último programa? ¡Oh! ¡Hola, Metatón! ¡Me ha encantado ver tu programa! ¡Mi vida es bastante aburrida, pero... el verte en pantalla ha traído emoción a mi vida, indirectamente. No lo sé, pero... se mueve que este es el último episodio. Te echaré de menos, Metatón. ¡Oh! No quería hablar tanto. ¡Oh! ¡No! ¡Espera, espera! Ha colgado. Acestaré otra llamada más. ¡Metatón! ¡Tu programa no lo has hecho vos felices! ¡Metatón! ¡No sé qué programa voy a mirar si tú no estás! ¡Metatón! ¡Hay un agujero en la forma de Metatón de mi corazón! ¡Es con... ¡Bla, bla, bla! ¡Metatón! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Muchas gracias a todos! Kari, quizá sea mejor que me quede aquí por un tiempo. Mis humanos, ya tenéis vuestra estrella e ídolos, pero los monstruos solo me tienen a mí. ¡Viene Gola, amigo! Pero bueno, si me marcho solo perderá su chispa. Dejará un vestido y no podré llenarse nunca más. Así que diré que voy a retrasar mi gran debut. Además, has demostrado ser muy fuerte. Quizá es suficiente como para enfrentar a Asgore. Estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad. ¡Ja, ja, ja! A la larga es lo mejor, de todos modos. La verdad es que el consumo de energía de esta forma es ineficiente. En unos momentos se me acabó la batería. Bueno, estaré bien. Vea por todas, Kari. Y a vosotros, gracias. ¡Avención público estupendo! Ven, menos mal. No nos pideamos, Metatón, weón. Metatón, ton, ton. Me las he arreglado para abrir la puerta. ¿Estáis? Oh, Dios. ¡Metatón! ¡Metatón! ¿Dónde estás? Pese a que me está sonriendo. Gracias a Dios. Son solo las baterías. Perdón, don, don. Si hubieses ido a abrir, abrir. Digo, oye, no es ningún problema, ¿sabes? Solo es un robot. Si lo hubieses destruido, siempre puedo construir otro. ¿Por qué no te adelantas? Solo es un momento. Se ha quedado sin baterías. ¿Y la hueá que está arriba? ¿Aló? Perdona por lo de antes. Sigamos adelante. ¿Y por qué más de seguida? Así que ya estás a punto de conocer a Asgore. Debes estar muy emocionado. ¡Puta la hueá! Vamos a conocer a Asgore. ¿Y lo puedo guardar? Por fin. Por fin volverás a casa. Esta concha de su madre, hueón. Tengo una mala pinta. Hueón. ¡Nos vivimos! ¡Eh! ¡Espera! Digo, iba a despedirme y no lo aguanto más. No. Yo te he mentido. Un arma a mano no es lo suficiente que te esfuerce para cruzar la barrera. Hacerlo requiere un arma a mano y un arma de un monstruo. Si quieres volver a casa tendrás que llevarte su alma. Tendrás que... ¡Noooo! Lo siento. ¡Se na, po! ¡Va! Tienes que pillar a Asgore, por el bien de la trama, po, hueón. Ahora el tema. Yo quiero guardar porque... ¿Por qué sí, po, hueón? ¿Quiero guardar? Para... Porque si no el video va a quedar muy largo. Llevo 50 minutos grabando. ¡50 minutos, gente! Y... Si no el video va a ser muy largo. Y así dejamos la parte final. Eh, quiero guardar. Quiero guardar, quiero guardar, quiero guardar. ¡Gracio! Salvar. Gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Estoy más que feliz. Muchas, muchas gracias por el apoyo que ha tenido el video. Y voy a darle las gracias obviamente a las personas que comentaron en el video anterior que ya llegó a 760 visitas. Eh... Bueno, espectacular. Eh, comenten, eh... Denle like, compártanlo con sus amigos por favor. Para que el proyecto Draug salga a flote. ¿Ya? Sin ustedes nada de esto sería posible, chiquillos. Esa es la verdad. Eh... Primero, agradecer a... a la persona que comentaron. Eh, partimos con Michimichi que nos dice en misión ir a dormir nivel fácil. Enemigo Draug subió un video nuevo de Undertale. Sí, siempre lo subo tarde en la noche. No sé por qué lo subo tan tarde, bueno. Ahí obviamente ahí con el Doritos con queso que nunca falla. Pascuala Méndez que nos comenta con el emoji y nos dice Doritos con queso y Michimichi le sigue con la cadena de emojis. Alex Land nos dice hermano, ni me di cuenta que iba a haber video. Y ese sí, estamos on fire subiendo videos, gente. Eh... Álvaro Super Saiyajin Nah, no sé si es Super Saiyajin la verdad. Ben 10 Eh... Cuando vayas a pelear con el rey no lo mates porque él no es malo Doritos con queso Eh... Mejor mátalos D'Alto que esperen comenta abajo o... Conta Dem El Tuerti Doritos con queso nos comenta ya viene, ya viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Metatón? Está acá la Dumelero nos dice Los Doritos con queso me están llamando Así es Está acá los Dumelero únete a las cadenas por favor En ese hora de los tips en esta acción hay muchas peleas muchas peleas todas difíciles Metatón solamente Ah... Eh... Le hicimos caso en el tema de las dos pulanas muy raras que comimos que compramos comida barata y... Solo te faltan dos jefes Bueno Metatón supongo que fue uno de esos Ya Eh... Así que vamos a ver qué onda con la zona del jefe final Eh... Ex Bainmere que nos dice yo sinceramente pienso que sería mejor que haga la ruta pacifista primero después la quinocidas y Doritos con queso Y lo más probable es que lo hagamos Hay Gertrude también que comenta Gertrude siempre comenta Doritos con queso Así que eso gente Estoy muy feliz por los resultados que está siguiendo el canal Ya somos mil... ochenta... mil ciento ochenta y nueve personas Ya Así que Eso gente El video es bastante largo Eh... Espero que les haya gustado Siento que hablé muy fuerte de repente Pero porque estoy solo en la casa la verdad Entonces Ahí aprovechamos de grabar sinvergüenza Espero que les haya gustado Y... El final de Understown yo creo que lo vamos a tener pronto Todo depende Oye Estuvo 26 likes el video anterior Eh... Con veinte Con veinte likes Eh... Subimos el final Eh... Al día siguiente Que llega obviamente Bueno el mismo día Ahora si el mismo día por ejemplo llega a las once de la mañana El mismo día Pues si llega a las siete ya está un poco más difícil Ya Los veo Los quiero Compártelo Dele like Suscríbanse 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 Y compártelo Con sus amigos Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!